Hola muchachas, ¿cómo están? Ay, Dios mío. Sé que no les he vloggeado en muchísimo tiempo. Ahora es el 21 de marzo. Y no les he grabado nada. Ni pedacitos aquí, ni pedacitos allá. Se me hace tan raro verme en la cámara porque se me ve la boca como más dientona. No sé si lo noten ustedes, pero... No puedo respirar. Para que vean, no tiene que ver con el peso. Ya bajé casi 35 libras. Casi 40, ¿pueden creer? Y todavía siento que no puedo respirar. Anyways, vine a sacarme sangre, como podrán ver. Tengo que sacarme sangre cada vez que vaya a ver a mi doctora. Y ellos ahí sí se aseguran si estoy bien de vitaminas o si no estoy dehydrated o vitamina D o hierro, you know. So, tengo que hacer esto de por vida. Se me hace, se me hace. Oh my God, no puedo respirar. Me duele la panza. Ahorita me duele el estómago como si haya hecho sit-ups. Pero raro, like no puedo respirar. Anyways, es bien tarde. Llevan a ser las 12 y no he comido ni tomado nada porque tenía que venir a sacarme sangre y me levanté hace una hora. So, empecé a tomar agua. Este... Tengo una cita con el cirujano el viernes. Quiere ver mis, you know, mis heridas, las cortadas que tengo en la panza. Y se me hace que me va a quitar los tapes. Uf, ahora cumplo dos semanas desde que me hice la cirugía. Pero todavía tengo que seguir tomando líquidos hasta el viernes. Que mira el doctor y él me va a decir que sí ya puedo empezar a comer como cosas blanditas, como purés y cosas así. So, ojalá que sí, que estoy... Uf, bien enfadada de tomar las malteadas. Ya casi no he tomado malteadas. Y sé que no está bien, que necesito tomármelas por la proteína y sabe cuánto. Pero es que les tengo un asco ya, como no se imaginan. Ya casi un mes tomando puras malteadas. No, ya es un mes. Ahora es un mes. Y me pega hipo a cada rato. Todo el día tengo hipo. Nomás así como me dan episodios de hipo, pero como bien poquitos se me quitan. A veces como para tomar todavía siento el gas. No me duele tanto como antes, pero... Siento el gas ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Para la otra semana tengo que ver a... No, no es para la otra semana. De aquí en dos semanas tengo que ver a la otra. A la que es la Nutritionist. La que, you know, hace todo el movimiento. Una de las que hace todo el movimiento de la cirugía. La tengo que ir a ver a ella. So, ya, ahorita ya peso 3.58. Y cuando empecé, lo más alto que he pesado en mi vida ha sido 3.99. Ya les había dicho. Pero cuando... You know, según yo había bajado a 3.69. Esto fue como hace dos años. Un año. Y luego volví a subir hasta 3.92. So, a 3.92... 3.92... 3.92 es lo que pesaba yo como hace un mes y medio. So, y el día de la cirugía pesaba 3.73. Y ahorita peso 3.57. 5.58. No me acuerdo. So, yeah. Así es. Todavía me meto mis inyecciones de Levanox. Que es un blood thinner. Para que me hagan la sangre de la herida. Para que no me den blood clots. Pero ya, según yo quería bloguear ahora. Pero es que... Si me vieron en vivo, no he tenido nada de energía. Like... Nada, nada. Y aún todavía no he tenido nada de energía. Anteayer me dio una migraña. Oh my god. Una migraña horrible. Y pues no puedo tomarme mis pastillas. Me tomé las Tylenol. Pero las Tylenol, ya saben. A mí las Tylenol no me hacen nada. So, ya en la noche. Que ya no aguantaba. Le dije a Cesar, ¿sabes qué? Me voy a tomar una de las pastillas que me dieron. Que son como Hydrocon. No sé qué fregados. Las que me dieron para el dolor. Le dije, me voy a tomar unas de esas. Y me las tomé. Y me sentí bien. Ya, por fin se me quitó el maldito dolor de cabeza. Ay, a ver si no choco el viejito que está acá atrás. A ver, se me cae gordo cuando no pueden manejar. Y todavía no soltamos la cámara, ¿verdad? Ay, ay, ay. Voy a chocar esta troca. Anyways. El otro día mi prima tomó una fiesta en la casa. ¿Sí ven cómo se ve mi piel? Oh, man. ¿Puedo salir por este lado? Ni siquiera sé. Oh, no. Anyways. Pero ya mi prima tomó una comida para mi primo. Hello. Wakey, wakey. Tabarroso. Ya se va a morir mi cámara. Y vinieron unas tías y me dijeron, oh my God. Y no. Me dijeron que ya se miraba más delgada mi cara. Y también mi hermana nomás se me queda viendo. Y le digo, ¿qué? Y le digo, es que te veo rara. Hasta yo siento que me veo rara, pero. Uy, no tengo espejo en mi cuarto. O sea, casi no me miro en el espejo. Lo único que me miro en el espejo es de aquí para arriba. Pero prefiero telelo así. Le digo, o sea, no quiero agarrar el espejo de todo el cuerpo todavía. Para que cuando ya me agarra un espejo, me mire y ya mire la diferencia. Y yo misma decir, wow, ya bajé, you know. Pero anyways. A veces digo, ay, me voy a ir a caminar con mis niños. Porque según si caminas me da más energía. Pero es que es una cosa horrible. Like, si antes me quejaba de sentirme inválida. ¿Cómo se dice? De sentirme débil. Esto es más peor. Pero hablé con una enfermera que me habla y me pregunta que cómo estoy, cómo me siento. Y le dije que me sentía bien mal. Que no tenía energía. Que sentía mucho asco en la mañana. Y me dieron unas pastillas para ponerme abajo la lengua para el asco. Pero, uy, no, me la tomé y casi me vomitaba. Y tuve más asco ese día que nunca. Me dije, nope, no sirvieron, sorry. Eso no me las tomo. No puedo empinarle al agua. Y tengo mucha sed ahorita. Tengo mucha sed y nomás puedo salir así. De tomaditas. Like, no me dejan de empinarle. Así como cuando uno tiene se dice, ay, un vasote de agua. Like, nope, I can't do that. Pero ya le dejé los niños a mi prima. So, ya voy de regreso a la casa. Estuve aquí como unos, ni cinco minutos. Nomás entré. Ni siquiera me senté. Me llevaron luego a sacarme sangre. Bye. Bye, Yuri. Ok. Anyways, ya les voy a dejar. Ups, estoy yendo muy recio aquí en el Speed Zone The 20. Este, las veo al ratito. A ver si vloggeo más horas. Voy a grabar a los niños para que los vean. Que ya tiene mucho que no ven a los peques. So, yeah. Nos vemos al ratito. Yo ahora voy a grabar a los niños porque no me lo llevé. No. Go. Me voy a grabar a los niños. Me voy a grabar a los niños. Y... Está el amigo de Oreo. Ay, Capu. Ay, Capu. Ay, Capu. Miren, este es el yogurt que como para desayuno. Squeeze me. Puro así, sabe horrible. So, yo le echo de este. Es como un syrup. Sugar free raspberry. Y lo hace saber tan bueno. Te voy a enseñar cómo queda. Así es como queda. Parece normal yogurt. Está bien bueno. Bien bueno. Guys. Hi, guys. Come this way so they can see how pretty you are. Sebastián, don't play with that. I'm pretty. No, leave it alone. I'm pretty. Quiere juntar el poop, pero no puede. I'm pretty. She's so beautiful. Wait, guys. I gotta do a cartwheel. I don't do a cartwheel. Don't do a cartwheel on the smutty grass. No, you gotta get mud on me. Hi, little Warwheel. Hi, little Warwheel. We got it for Christmas. You got what for Christmas? You got hurry for Christmas? No. We got it for Christmas. For Christmas. I'm sad. I'm sad. I'm sad. No, I didn't. My mom. Hi, she's sad. Shh. Don't yell. I'm sad. I'm sad. I'm sad. I'm sad. I'm sad. She brought it for... What did you brought it? Just because I wanted to. No special occasion. Mom, what did you brought it for? Mom, can we drive the Barbie car? Mom, can we drive the Barbie car? Huh? Can we drive the Barbie car? Does it even work? You're not driving it in the street because I can't pick it up. No, Mom. You're just gonna go like this. No. No. Yes, I would go as you can. No, my friend. Oh, my friend. Bye-bye. What a beautiful thing to grab the phone out there. I'm recording with my phone. Hey, guys. I finished my cake. Hey, guys. I finished my cake. Hey. And where did you put the trash at? I'm in the trash right there. That's not a trash. That's for the cans. It's pretty beautiful. Yeah, put them down, mjol. Let them... I already gave the kids a snack. Les voy a dar fresas con naranjas. Or little mandarins. O como se llaman. Son muchos, pero creen, no se los acaban todos. Anyways, me regalaron estas flores. Mi mom... Actually, no sé quién me regaló quién. Mi mom me regaló un ramo y luego su amiga me regaló otro. Pero ya se están marchitando. Y hace dos semanas que me las dieron. You're going to put it right here in the middle, okay? Right here. Y apenas se están marchitando. Como mira, esta todavía está bien bonita. Just here and like this. Are you guys fighting over there? I can't see. But yeah, esta es mi house. Les digo, no puedo hacer el churro ahorita. Pero pues, está la sala. Y la cocina ya se las había enseñado. Y mi cuarto está ahí. No sabíamos si darle ese cuarto a mi papá. Pero como nosotros nos dormimos tarde. Dijimos, no, mi papá va a estar ahí. Y va a estar quejándose del ruido. O mejor lo pusimos en la orilla. O sea, lo pusimos hasta el pasillo este. Y esa puerta de ahí. Es el cuarto de la orilla. El de los niños está aquí. Esta puerta de aquí. Ahí está la lavandería. Y luego pues ahí está el baño. Oh yeah. Anyways. Estoy viendo Little Women LA. ¿Qué hora es? Es la 1 a 12. Este, pero está un maratón de Little Women LA. Porque ahora va a empezar el nuevo season. Se las estoy viendo porque el last season casi no lo vi. No sé por qué. No me interesó mucho verlo, pero. Pues ahorita estoy viendo esto. Y me la paso viendo el Food Network. El Food Channel. Toda la comida se me antoja. Y me dicen, ¿qué no es tortura para ti? Y les digo, no. Siento como que. I don't know. Like satisfying. Ver que coman y todo, you know. Las comidas que hacen. Pero ayer fuimos a la marqueta y me compré. Como carne molida. De pavo. Me compré unas salchichas de pavo. Por si ya el doctor me dice que puedo comer comida suavecita. Este, ya tengo esa comida. Me compré un James. El James. Oh, a mí me encanta el James. A mí me gustaba comerme el James. Ay, un pelonón mío. Este de aquí. Con zanahorias. O con las pita chips. Pero pues no puedo comer nada duro. Y ya que pueda comer, voy a comer eso. Pero no sé con qué comérmelo. Like, con qué más se come James. No es. Pero ya. Voy a poner a cargar la tableta de Emily. Hay una trailer de venta aquí enfrente. Al mismo precio de esta. Y nos dio curiosidad. Y dice mi primo. Vayan a Bela. Y no. Qué tal que les guste más. So fuimos a Bela. Y fue mi hermana. Fue mi primo. Y después fueron mi tía y mi prima. Pero mi tía y mi prima no entraron. Porque híjole. Vieran qué feo huelía a cigarro. Like, la gente fuma adentro. Y apenas cuando nos tocamos. Y la señora abrió. Había dos señores parados ahí. Fumando. Y se salieron para afuera. Y nosotros estábamos. Dios mío. A mí yo antes fumaba. Pero. Ay, el olor. Cuando vuelvo el cigarro de otra gente. No. No me gusta. Pero. Anyways. No está mal. La trailer de allá. Tiene tres recámaras. Dos baños. Lo que me gustó es que el master suite. El cuarto principal. Tenía su propio baño. Yo dije. Oh my God. No para mí. Pero están bien chiquititos los cuartos. Bien chiquititos los cuartos. Like. Mi cuarto está medio grande. El de mi papá está medio grande. Nomás que el niño está bien chiquito. Pero los de allá. El principal. Estaba bien chiquito. Y los otros dos parecían clósetes. Y con el olor de cigarro. We were like. Heck no. Venimos a los niños al parque un ratito. Es que no son tan. Where are they? Oh, ahí están. Los niños. Right there. Oh yes. Y también aquí están manchas. Y Lucy. Manchitas. Come here, Dan, boy. Manchitas. Pero no me traje a Oreo. Porque la última vez que lo traje. Miraban los perros. Porque hay muchos perros aquí en el parque. Y se ponía a llorar. Mira el pebo de allá. Lo sé. Es el que le paraba a ladrar. Oh. Se ponía a ladrar y ladrar. Y venía. Venía que lo agarrara. Que lo cargara. Y me rasguñaba bien feo. De que le tenía miedo a los perros. Dije. No, ahora no lo voy a traer. Para así. Ay Dios mío. Está enorme ese perro. Pero ya. Va a grabar el perro de acá. No, no lo voy a traer. No, no lo voy a traer. Batiano. Ay, que amor, to me niño. Ay, de, 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 de... Oh, my gosh. It's so fast. I can't even see anymore. No, 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 no. Manchita. Hey, have you ever watched those horror movies? You're on the balcony? Hey, that's enough. That's enough. Good lord. Good lord. Annabelle. Can you see the dot? Yeah, kind of. That looks weird. Like the screen turns red. Ma, can you give me my ball? Buenos días. ¿Cómo están? Hoy es viernes, el 23 de marzo. Les vloggué el miércoles. Ma, ¿qué fue el miércoles? Pero no les grabé ayer. Uff. Siempre me subo el sidewall en esa salida. Anyways. Ay, Dios mío. Es bien temprano. Son unas ocho y media. Y tengo que ir a la cita donde voy a ver el cirujano. Donde me chequean, like, las sensations y... No sé qué más me chequean. Pero él me va a decir si ya puedo comer, like, otras cosas. Ojalá que sí, because les digo que ya no aguanto las malteadas. Pero dejé a los niños, según, los niños se levantan como a las diez de la mañana. Últimamente se levantan como a las nueve y media, diez. Pero Sebastián se levantó bien temprano, que esa noche se durmió como a las ocho. Y yes, es Mr. Oreo el que anda ahí atrás. Y un día que andaba ahí atrás y le puché el freno, se me fue volando para atrás. No. Le di al gas y se fue volando para atrás. Pero le gusta acostarse ahí. I don't know why. Anyways. So, le dejé a los niños a mi primo otra vez. Emily estaba dormida. Emily y yo nos dormimos bien tarde de noche, que se andábamos viendo. Bueno, yo andaba viendo tele. Miro, me gusta ver Sex and the City. Every night lo ponen. So, me gusta verlo. Y se acaba la una. Hasta la una anduvimos despiertas. Y Emily pues estaba viendo sus videos en su tablet. So, ya se quedó dormida. No es que Sebastián se quedó como que quería llorar. Pero le dije, siempre que quiere llorar, le digo, si no lloras te voy a traer una sorpresa. So, a ver qué sorpresa les traigo. Anyways. So, yeah. Voy a ir a la cita. Las citas a las nueve. Tengo que estar ahí a las ocho. Cuarenta y cinco. I don't know why I have such an early appointment. Si yo nunca hago mis citas bien temprano. So, I don't know what will happen today. But. Anywho. Se me hace que ya me va a recetar el doctor unas vitaminas. O ya me voy a poder tomar vitaminas. Because no me he tomado ni una vitamina. Y pienso que por eso me he sentido bien cansada y bien débil. Because no me tomo mis vitaminas. Because me dijeron que no me tomara nada de vitaminas por dos semanas después de la cirugía. So, a ver qué me dicen. Ya que salga les doy un. Oh, excuse me. Tengo soñitis. Como cuando me levanté a llevar a César a las seis. Cuando llegué. Se me tapó una oreja. Cuando llegué. Según yo me duermo otra vez. Pero me estaba quedando así bien dormida. Me pongo un sueño bien pesado. Y luego me levanté. Casi ya se habían levantado mis sobrinas. Y todos. Oso. Ya no me pude dormir. Si tengo bien muchos sueños. O como quien dice dormí. Como cinco horas. Cuatro. No, cuatro. Casi creo que me dormí yo como las dos. Casi estuve despierta. Que no me podía dormir. Pero ni voy. Ya que salga del doctor les digo. Qué pasó. Oh. Se viene salida de mi cita. Ay Dios mío. So me dijeron que ya puedo empezar a comer cosas blanditas. Pero. What the heck. Hay un pavo aquí afuera. Like. Who sees a turkey. In the middle of the freaking sidewalk. Wow Mr. Turkey. No graba bien. Qué coraje. Anyways. Ahora voy a ir a la clínica. Aquí está bien cerquita. Aquí. Down the street. Y la clínica de. La cirugía. Like the main one. Voy a ir a comprarme unas vitaminas. Because. Me dicen. Ay toma estas. Tomas estas. Otras. Pero it's like. It's so difficult. I don't know. Cuales pastillas agarrar. So me dijo el señor. Ve a la clínica. Y ahí dile que te den todas las pastillas que necesitas. O sea. You know. Me van a salir caritas. Me van a salir caritas pero. Necesito mis vitamins. You know. Hasta ya llegué a la casa. Ay la. Lo primero que hice fue. Trataré de comerme un huevo. Casi me dijeron que ya podía comer huevo. Nomás me eché una cucharada de huevo. Y empecé a saliviar así como con asco. Mi panza me empezó a doler como. No se sentía como cuando está uno lleno. Se sentía diferente. Se sintió feo. Punto es que ya no me comí el huevo. Me dio muchísimo asco. Yo dije. Amiga me voy a vomitar. Me voy a vomitar. Estuve sentada en la mesa como unos 20 minutos. Que no me podía ni levantar del asco que sentía. Sentía bien feo. Y. No me comí el huevo. Ahí lo dejé. Lo guardé en el microwave. Porque. Yo sé que Sebastián al rato va a decir que tiene hambre. Y pues ya le doy el huevo a él. Con ketchup. Pero no. I was looking forward to it. Yo estaba muy contenta. Dije. Yay voy a poder comer huevo. Porque hasta el huevo se me antojaba con ketchup. Nope. Le eché un pedacito de queso. Y la glucosí. Y no. Y luego le eché ketchup. Y nomás le di una así. Un bocado. ¿Cómo se dice? Un espumfo. Y lo mastiqué bien. Tengo que masticar bien. Ahí estoy. Por mucho rato masticando. Ya me lo comí. Y luego ya le iba a dar otra. Y luego empecé a sentir como. Lo sentí atorado aquí. Me están buscando a mis niños. So no me lo comí. Y ya. Nomás que ya me sentía bien mal. Pero ya me estoy empezando a sentir mejor. Sí, 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 sí. ¿Qué pasó? Me estoy empezando a sentir mejor. Y si ya me vine al cuarto a atender esta cama. Miren. Mi cuarto está bien sucio. Es que como todo tenemos todo aquí adentro. Pues no puedo organizar nada todavía. Ay, pero ahí veo. Ay, no. Tengo frío. Tengo sueño. I just want to say a knee. Yeah, you know what I'm saying. Y venimos por el Cesar en Piquín. Tiene mucho que no ven en el Cesar. Vamos a ir a cambiar el cheque. Y nos vamos a ir al buffet y no se crean. Está Oreo bien dormido. My little Oreo. Ya que grande está Oreo, ¿verdad? Acá están los niños. Hola, chicos. Hola, chicos. No, mi hija, he's sleeping. Batian, you look mad. No, I'm happy. You're happy? I'm happy. You're going to get McDonald's. Yeah. Fue esto, mis niños. ¿Desde cuándo que no les compro un Happy Me? No, me voy a comprar un Happy Me ahora. Cesar se anda echando una beer. Regalo, 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 regalo. Está viendo el partido de quién? ¿De América? El partido de México. Me está yendo a partir de México. Obvio, todavía no empieza, ¿verdad? No, 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 sí. Ya pero no va a empezar. Y yo ando de huevonzota aquí acostada. Así que fuimos, después de que recogimos a Cesar, fuimos a agarrar algo de comer. Él comió pollo del Kentucky y yo comí como poquito puré de papa nomás. Y ya después fuimos a la Walmart, agarramos shampoo, que ya no tenía shampoo. Esta vez compré el de Pantene Pro-V, porque me gusta cambiar de jabón de shampoo. Estaba usando el de Head & Shoulders, pero ahora quería cargar el de Pantene. So, me compré unos rastrillos que no tenía. ¿Qué más me compré? Oh, me compré esta en el Rite Aid. Esta botella. Que está suave, porque le pongo mi agua y nomás le abro aquí. Ahí está apretado. Esa tapadera, sí. Pero no se pierde la tapadera, sí. Y luego tiene agarradera aquí. Me costó $10, $9.99 en la Rite Aid. Pero ya no se me hizo mal. Es de 34 onzas o necesito tomarme de perdiz dos de estas al día. Y miren, en todo el día esto es lo que he tomado. Y eso que Sebastián me ha ayudado, porque Sebastián también tomó bien mucha agua. Pero ya, o sea, ya... Los vinimos, bueno, los vinimos a acostar, los días a quedar en la sala. Viendo un juego. Viendo un juego. Viendo la movie de Coco. Que está bonita la movie de Coco. Y ya la hemos visto como tres o cuatro veces. Y se la renté otra vez, que les gusta mucho. Y tengo, estoy cuidando a mis sobrinas también. Porque mi prima, la que vi aquí, la que está embarazada, le pegó como... Yedra. Y se le regó, le que en todo el cuerpo, le que se le estaba poniendo peor, so... Y ya andan en la movie, en la movie, viendo la sala. En la sala, viendo la película. Pero ya, y está medio frío. Ha estado nublado, lloviendo. Ahora, ha llovido poquito, pero ha estado bien peor el clima aquí. Pero bueno, es ya. Just giving it an update. ¡Suscríbete!